Me volteo mil veces y ¿cuál es el problema? La concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano Mayra Montaño, la bombón, ahora pide aplausos de pie para el alcalde. ¡Qué bueno que así sea! El alcalde se está ganando a todo el Ecuador. Y que me digan la volteada por mi pueblo, mil veces me volteo. Vamos a ver. Así es, tenemos compromiso con la gente y para eso estamos. Y por eso hemos corrido en contra del tiempo. Las cotorras y los pajarracos siempre van a gritar. Pero nosotros en un mes ya tenemos lista la aprobación para la empresa pública de seguridad. Estamos encaminando el reordenamiento territorial de Guayaquil. Se viene la presentación para el conocimiento de la empresa pública de movilidad. Y las cotorras siguen hablando y los pajarracos también. La gente los tiene identificados. Así que nosotros seguimos. No escuchamos a la gente. Y lo más importante, lo más importante, lo más importante es que gracias a Dios y gracias a ustedes se está consolidando un grupo de concejales con un alcalde que va a trabajar siempre por los guayaquileños. Señor alcalde, saliendo de lo normal de la sesión, quiero pedirle de todo corazón a los amigos ciudadanos presentes que nos pongamos de pie y le pegamos un fuerte aplauso al señor alcalde. Y que me digan alcalde. Y que me digan alzamanos cuál es el problema. Que me digan volteada cuál es el problema. Yo por mi pueblo me volteo mil veces. Gracias, Mayra. Y tú también lo sabes. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Por mi pueblo. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. Esa es la revolución incluyente, no odiadora, como lo hace el que pretende ser presidente. Y algunos que pretenden ser presidente, hipócritas, solo son hipócritas. Pero acá veo cariño. Y qué bueno. Un aplauso para nuestro alcalde Aquiles Álvarez. Y un aplauso para usted, Bombón, que así lo ha pedido para nuestro querido alcalde guayaquileño. Y un aplauso para nuestro querido alcalde guayaquileño.